La Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó hoy la creación de un grupo de trabajo para abonar a los esfuerzos del sistema interamericano, con el fin de encontrar una salida negociada a la crisis política en Nicaragua. La resolución, adoptada al término de una sesión del Consejo Permanente de la OEA, con el voto a favor de 20 países y cuatro en contra, fue rechazada con anticipación por Nicaragua, que la calificó de injerencia en sus asuntos internos.